Una de ellas ha ocurrido en lo que sería la localidad de Candelaria, en la ciudad de San Luis y así también en la ciudad de Villa Mercedes. Candelaria debemos decir que son los colegas de la comisaría Distrito 32, quienes identificaron a 13 personas, 10 de ellas mayores de edad. Muchos vecinos, muchos conocidos comentan que ven personas que les da positivo, se hacen el hisopado, les da positivo e igual siguen dando vueltas, por lo menos una manera de evitar que entren en los lugares donde se aplica el trazar, que no puedan entrar a los supermercados. Ya está en actividad de la línea, se pensó esta línea única, en la numerología de esta línea se pensó por el caso de Micaela García, de alguna forma para darle mayor visibilidad y no olvidar todo el hecho vivido en el año 2017. Está fuera de las facultades el presidente del Consejo. No tiene el consenso de los cinco bloques que integran el Consejo Liberante y mucho menos de los 14 concejales. Partiendo de esa base es que es una decisión unilateral, no ha sido consensuada con todos los integrantes de los actores económicos. El presidente tiene facultades para suscribir acuerdos en términos administrativos, para vincular al cuerpo, al Honorable Consejo Deliberante, en términos administrativos. Eso es lo que establece el artículo 22 del reglamento del Honorable Consejo Deliberante. Para sancionar ordenanzas o para celebrar, digamos, acuerdos que tengan que ver con la cuestión legislativa, no tiene representación del cuerpo. El cuerpo se expresa a través del principio de las mayorías, ¿no? La voluntad del cuerpo se conforma a través del principio de las mayorías. Un administrativo que sabía que era positivo de COVID y, bueno, seguía yendo a trabajar normalmente, no había dado aviso a ningún jerárquico superior a él. ¿Se sabe durante cuánto tiempo estuvo yendo a la empresa? Y en todo momento. Él tendría que haber tenido la alta el día 8, el 8 de... o sea, el sábado, y él no había dado aviso a los compañeros ni a los jerárquicos, nada. El día domingo a las 17 horas, nuevamente vamos a transmitir por Facebook de la Sociedad Española el bingo virtual que vamos a realizar. Bueno, salí de acá de San Luis el día 8 de marzo, llegando a Salta el 10 de abril. ¿Cuántos kilómetros más o menos estamos hablando? Estamos hablando de 1.600, 1.500 kilómetros. Hemos decidido y tomado el riesgo cuidándonos de hacer un acto virtual, pero bueno, con presencialidad técnica, la necesaria para poder salir hoy a través del streaming del canal UNSL TV. Vamos a hacer un reconocimiento a los 30 años de nuestra radio, a nuestros trabajadores y trabajadoras que tienen una antigüedad aquí en la universidad, y un reconocimiento especial a los expertores y en nombre de ellos, a todos los docentes y no docentes que han dejado la vida y el alma por esta universidad.